Y por su parte, el Distrito Escudar Unificado de Desert Chance está esperando la aprobación de la medida A, la misma que fue puesta en la boleta del martes pasado. De aprobarse, la medida ayudaría a modernizar las aulas, pagaría por la tecnología actualizada, sistema de refrigeración y mejor seguridad. El superintendente adjunto del Distrito para Servicios Empresariales dice que el plan puede llegar a dar frutos más fácilmente si se aprueba la medida A. Ahora mismo está cerca. El bono tiene una aprobación del 57%, pero necesita el 55% de los votos para aprobar. Y aún se están quedando boletas por procesar.